No te angusties, espera mi respuesta. Voy a quitar tu ansiedad y te daré paciencia. Quiero que pongas toda tu confianza en mis promesas. Y cuando el viento de la duda se quiera llevar tu fe, ven y dobla tus rodillas ante mi presencia. Dime quiénes son los que se oponen. Incluye la lista de todos tus enemigos en tus oraciones. Yo me encargaré de ellos. Tocaré sus vidas y sus corazones. Transformaré su forma de pensar. Su manera de tratarte va a cambiar. Vas a ver cómo mi poder obra un milagro sobrenatural en todos aquellos que estaban tratando de hacerte mal. Desecha pensamientos de enojo y de vergüenza. La batalla espiritual no se pelea con ejército, espada o lanza. Es con mi santo espíritu que tu guerra será ganada. La verás muy pronto con tus propios ojos. Qué bonito vas a sentir. Después de tantas situaciones que pasaste, al fin serás feliz y tendrás la paz que añorabas tanto. En tu corazón habrá una gran sonrisa y tu rostro ya no estará marcado por el llanto. Yo veo cómo luchas este día con todas tus fuerzas. Te aferras a la vida y te preocupa tanto tu familia. Pero al mirar tantos problemas te desesperas. No quiero, por favor, que sigas peleando solo. Ahorra tus fuerzas y tus energías para dedicar tiempo a la oración, a tu vida espiritual, a tu familia. Las preocupaciones te dejan cansado y sediento, pero ponlas aquí en mis manos. Yo te lo estoy pidiendo. Si sabes y crees que te amo tanto, saca todo lo que estorba en tu corazón. Déjame llenarte de mi paz. Y si piensas que no tienes la fe suficiente, también fe puedo darte. Ninguna cosa buena que me pidas y esté mi voluntad, voy a negarte. Si has escuchado o leído hasta aquí, sabes bien que en los últimos días te he estado hablando con amor y paciencia. Te he estado recordando que te amo y que ya está llegando y que ya está llegando el momento en que tomas el lugar que te corresponde. Que recibas todas las bendiciones que para ti tengo. Úsalas y repártelas para el bien de los que amas. Tú serás el instrumento para cambiar muchas vidas y para transformar muchas cosas. Toda la gente a tu alrededor se dará cuenta y te dirán que eres una persona maravillosa. Amén. Amén.